Editaré presencial, el hundimiento de este pecho de cada unidad Y soy su amigo que ellos vuelven a conseguir Y amanezarte en tu voz, pero en tu sentido Ser y diré, aquí clamado en esta piedra tan hostil Esperar con la fracción, el unir los besos me trotó Ser y diré, aquí clamado en esta piedra tan hostil Sin miedo, sin miedo ¡Gracias! ¡Gracias!